¡Muy buenas a todos! Soy Grabo antes de salir de casa, me acabo de levantar y es que he dicho, porque como luego va a pasar lo que sea, pues ni tan mal. De momento... ¡Uy, qué cosas tengo que guardar, es verdad! Bueno, de momento lo que vamos a hacer es darle a nuestro colega Scrappy... Ahí lo tiene, pa' ti pa' siempre. Ya vendré a acariciarte más tarde. Bueno, el caso es que nos pone nada más levantarnos la cita. Eso quiere decir que no tengo que recoger nada. Es que eso es lo de recoge y ve para... Es que no entendía yo ese concepto. Y es que simplemente está mal traducido, mal puesto o mal lo que sea. Voy a recoger... Bueno, voy a recoger, que si no suelto materiales, ¿cómo voy a recoger? Es imposible. Vale, recojo esto de aquí. Botón derecho. Traca, trasca, frisky, frisky. Perfecto. Le metemos... Bueno, antes de meterle los materiales, vamos a recoger las cosas. ¡Hoy es el día de pesca! Hay concurso de pesca, pero... Y eso me pone que como que tengo el inventario lleno y me van a regalar cosillas, ¿no? Me parece guay. Siempre que me regales cosas, me parece guay. Y échate otro. Ordenamos todo esto. Perfecto. Tengo una cama ahí para vender. Fácil, rápida y sencilla. Y esto, ¿por qué me lo pones así? A ver. Del ayuntamiento. El día 19 de este mes es el día del sol brillante. Para celebrarlo prepara un regalo para la ciudad y dáselo al alcalde Gayle antes del 18. El día de la fiesta lanzaremos los regalos desde los aeronaves. Vale, perfecto. El día de codazos, empujones y... Patapoladoras. Me parece muy bien. Vamos a coger a Jamelguillo, Jamelgoso. Bueno, no. Pero hoy vamos a ir a lo grande. Vamos a cambiar. Venga. Ala. Monta. Monta que yo te llevo, crack. Vámonos a la zona de pesca. Mira cómo va todo el mundo por ahí ya. Ole, 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 ole. Vamos con nuestra nave espacial. Bueno, especial, más que espacial. Venga, cuidado con las llamas. No te preocupes, que las saltamos. Cuidado con la gente. ¡Ay! Que te atropellamos. Nada, tranquilo. No se puede. Qué lastimote. ¡Ay, Presley! Si te paso por encima. Cuidado con los cangrejos, con los hilos. Estos que se pueden poner las botas. Bueno, a ver. Sabemos que... ¿Qué te pasa, Jigen en la cara? ¡Oh! Si estás sin ver, digo... ¡Ay! Mi favorito, eh. Rival, ¿tienes un minuto? ¿Para ti? No. Lo siento, pero... Ni en broma, ¿no? Ni en broma. ¿Para ti? No. No seas así. O sea, a ver. Mira. Empezamos mal. Y entonces llegaste tú sin esfuerzo. Sin esfuerzo a la vieja casa de tu. Valder, y todo el mundo pesa tratarte por los especiales. Supongo que soy un poco duro contigo. ¡Ay, que tan cascado, eh! Ja, sí, sí, sí. Vale. Mira. Sé que fui muy duro contigo, pero ahora me siento mal. Lo que intento decir es... Que lo siento. Y quiero que hagamos las paces y trabajemos juntos para tener... La tenesis... A este mundo. Para... Para tener la tenesis. A este mundo. Y conseguir un montón de... De dinero. De moneditas. En el proceso. Junto. ¿Entiendes? Vale. Te daré una oportunidad. Venga, le damos oportunidad. ¡Ay, bien! Seguro que no te vas a arrepentir. Me temo que sí. Ya me la vas a liar. Estoy diseñando un diagrama para una nueva invención milagrosa. Se me ha parecido un sueño. Lo construimos, la vendemos... Y tendremos la vida funcionada. Pero aún me faltan unas cuantas cosas antes de poder probar el diseño. Lo prende. Voy a necesitar, a ver... Dos minimotores, mi barra de acero luces y mi nevamos todos, ¿no? Traerme todo eso y compartir el diagrama contigo para que puedas hacer el trucado. ¿Me entiendes? Pues a ello. Esto es una engañifa. Esto es una engañifa, pero... Uf, qué engañifa, más gorda. Aquí tengo el Dr. Game. ¿Qué pasa? Ah, para... Ah, regalos. Eh... Pues... Mira, venga. Te doy regalos. Venga. Una pajarita. Ojo. Esto me sube puntos. Espera que vas a flipar. Sí, sí. El día del sol. Venga, más regalos. Ay, no puedo darte más. Te voy a ir dando más. Si esto me sube puntuación, te voy a dar más. A ver, vamos a echarnos una pesca rápida. Venga. Uf, estás sal ahí pescando. ¿Qué haces con la vida? Quiero apuntarme. ¿Cómo me apunto? Aquí, aquí, ¿no? Participar. ¿Necesitas cebo para...? ¿Que no tengo cebo? Ay, yo más. Ay, claro, porque con lo que... Bueno, no pasa nada. Llegamos tarde a lo que viene a ser todo. Pero no pasa nada porque... Ya verás, como todo va a ir bien. Vamos volando, pues. A ver, vamos aquí volando. Pa, 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 pa. ¿Y cómo mantengo en el aire esto, eh? Mira cómo se mueve el traje. Uuuh, qué locura, eh. Oye, pues con la tontería lo estoy manteniendo hasta el final. Último arreón. ¡Uy! Me ha quedado justo atrás, al final. Vale, a ver. ¿Por qué cojo eso siempre? No lo sé, no lo entiendo. Vale, pues ahora. Ya está. ¿Querías cebo? Toma cebo. Venga, ahora. Vámonos. ¿Qué haces? ¿Qué manera de perder tiempo? Da igual que pierda tiempo. Os voy a pulir en cuanto llegue. Que es lo mismo, ¿no? Depende de que ahora termine todo esto, también te digo. Abajo, arriba. Abajo, arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo, abajo. Arriba, arriba, arriba. Uy, me he pasado. Venga, ¿mantendremos hasta el final? Va, va, va. ¿Mantendremos? ¿Mantendremos? Pues es que no voy ganando hasta barra. Vamos, 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 vamos. Vale, ya está, suficiente. Vale, déjame participar ahora. Sí, pagamos 200. Venga. Vamos a darle duro. Vais a flipar. Venga, que empieza la competición. Va. Me vamos a llevar de los gordacos. Quiero ir a ver cómo... Es que es una que vamos a liar. Venga, vamos. No quiero de eso. Quiero dame el gordo. A mí dame el gordo. El último que sea lo cojo, sea lo que sea. Sí, porque es que si no, no cogemos ninguno, ¿sabes? Venga, vamos. 23 puntacos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! Este, este es bueno porque es rey. Se supone que al ser rey me da más puntillos, ¿no? Bueno, 23 puntacos. Vale, tampoco ha sido... Nada. Eso es de rey para arriba, si no, no me interesa. ¿No? ¿No? Venga, vamos. Este, este da puntacos. Este da puntacos, pero contento, ¿eh? Que este cubo es con el alivio. Venga. Vamos, despacito, despacito. Calma. Lo tiene, lo tiene. Es un poquito más. Uf. Último empujón. Ahí estamos. 21 puntacos. ¿21 solo? No merece una pena. A ver el peglobo este. ¿Cuánto da el peglobillo? 3 puntos. No hay más peglobos. Se acabó los peces de globo. Este no me interesa. Venga, este... Bueno, eran 23, que no eran mal. Y se coge bastante rápido. 18. O sea que cada uno... Depende del peso, me imagino. Ojo. Este va a caer el tirón. 9 puntos nada más, pero se ha quedado perdido. Ya no cojo más de esos. Vamos a los gordos, a los difíciles. Nada, eso no da puntos. Esto, a ver cuánto da esto. Hay que ir mirando el punto, claro. 11 puntos. Ya no nos interesa. ¡Ojo! ¡Ay! No le he pillado. Bueno, no lo he pillado. ¡Po chivile! Este sí. A ver, a ver, a ver. No dará mucho, supuestamente. 129 puntos. ¡Vamos! Pues menos mal que he dicho que no da mucho. Ya está. Con esto nos hemos lucido. Esto no me interesa. Dame otro con estrella. O con corona. Me da lo mismo. Venga, uno más. Que vamos a sobrar. Venga, este. Que tiene estrellita. A ver... 28 puntillos. Venga, está bien, está bien. Vamos sobrados, ¿eh? A ver, a ver. Nada, nada. No nos interesa. ¡No! Échate algo... Venga, el último. El último al gordo. Nada, nada. Échate otro. No pasa nada. A ver, ¿qué tenemos? Está bien, pero lo prefiero con corona. Venga, uno de estos. Uno de estos normales. A ver cuánto nos da para saberlo para mañana. 8 puntos. No nos interesa. Venga, y el último estupendo. Venga, va a ser un azul de estos que necesitamos. Venga, va. Con la corona de... Y más. De eso y más. Venga, vamos. Échate uno. Justo lo había dado y se ha quitado. 4 segundos. 3. Venga. Que nos lo llevamos. Venga, uno rápido. Ya acaba el tiempo. No me da tiempo normal. Bueno, pues todo lo que hemos cogido, ¿no? 37 kilos. 20 kilos. 21. Pues el mago. El primer aviator este, 37 kilos. Pues esto nos da 129 puntos. La caba ya no nos interesa. El pez este tampoco. Estos tampoco. Nada. No nos interesa. Eso que es de 20 kilos, ¿sabes? O sea, que lo que interesa es los ranos estos con cuernos y uno con... Bueno, los de cuernos. Venga, perfecto. Ahora hay que me den más puntuación, más chapita, más de todo. Bueno, hoy tenemos la cita con... Es que ¿por qué lo llaman cita? Es que me siento... Me siento ahí un poco mejor, ¿sabes? Pues te digo. Re quejo. Es que, a ver. Un acuerdo lamentable. Pero si es que... Vamos a ver. Si es que me estoy viendo que le voy a dar todo. Va a hacer lo que necesita. Y luego va a decir... ¡Ay, no, no! No sé de qué me estás hablando. Yo no sé nada de esto. Y es que encima le voy a tener que atizar un castañazo. Pero ese es que me lo estoy viendo. ¿Puedo avisar a alguien de que voy a hacer esto con...? Ah, vale. Ahora han puesto iconos de pesca así para que se sepa. Vale, 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 vale. Menos mal. Ya era hora. Porque decías, ¿dónde se celebra esto? Pues ya sabes cómo. Las nuevas innovaciones. Nunca están de más. Bien, bien, bien. Cosas que gusten. Eso sí, hombre. Eso sí. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir aquí a la esta de peces. Y vamos a ir dejando todo esto. Vale, si yo ordeno aquí... Y pongo que voy a ordenar todo. Vale, ya está. Me han quitado lo que supuestamente me han tenido que quitar, ¿no? Pues ya está. Arregla. Bueno, entonces. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Que se me ha ido el trocomoche. Vale. Recoger los materiales. Barra de acero dulce, 10. Es que esto seguro que le quiero dar todo esto. A ver. Minimotor, 2. Esto para mí. Vale, a ver. Minimotor. Minimotor. A ver dónde están aquí los minimotores. Que a la boca aquí, ¿sabes? A ver. Minimotor. Pues solo tengo uno, crack. Vamos, vamos mal. Aleación de estaño, ¿no? Por ahí, por ahí. A ver. Vídeo endurecido. Ahora separo los que sean. Aleación de estaño. Vale. A ver. Vídeo endurecido. Necesito 6. Entonces ahora hago así. Vídeo endurecido. Necesito. 6. Vale. Y esto para guardar. Aleación de estaño. Necesito 3. Venga. Pues de estos. 3. Ahora. Este rincón. A lo suyo. ¿Qué más? Barra de hierro dulce. Ojito. Necesito. 10. ¿Qué estoy? Pero se ve bonger. Venga, ahí lo tenemos. A ver. La cero dulce. Necesito 10. Que también lo he podido haber separado. Pero bueno. Vale. Necesito 10. Eso es. Minimotor. Necesito uno más. Ahora voy a buscar a ver si puedo hacer. O puedo encontrar en un lado más minimotores. Vale. O sea que solo me faltaría. Ah bueno. Aleación de estaño. Hemos dicho que 3. Claro. Pero tengo que guardar aquí. Joder. Tendrón de hierro. Te reviento. Vale. Esto va aquí. Esto va aquí. Y esto lo devuelvo. Así sí. Vale. Entonces vamos a echar un vistacillo aquí. Si tenemos más minimotor. Minimotor. Vamos. Y yo preocupado. Es que la que nos va a liar de Higgins. Es que voy a tener que ir a. Si es que. Si es que lo estoy viendo. ¿Para qué me meteré en estas cosas? Si es Higgins. Si es que es Higgins. Si es que. Si es que va a ser que no. Si es que esto es una mala idea. Como la cita del Doctor Sue. Si es que son dos malas ideas. Se nos están ajuntando las malas ideas. Y se nos está complicando la vida. A ver. Crack. Ven aquí anda. Ven aquí. Ya vamos a liar. Bien, bien. El progreso por correo. El progreso por correo. Me dice. Vamos a flipar. Como las oscuras golondrinas. Bueno. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Como necesito materiales. Pues podemos ir. Es que esto. Vamos a hacer una cosa. ¿A qué te voy a dejar aquí? Como veamos a coger las paradas de D. Nos venimos por ahí. Nos venimos aquí. ¿Por qué me veo aquí? No lo sé. No entiendo. Vale. Nos vamos a venir tal que aquí. 5, 6, 7, 8. Pues que va a pasar muy rápido. No, no, no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la entrega de regalos diaria. Ojo. Como corre un caballito por ahí, ¿no? ¿Por qué vas tú solo? Cabalgando por la vida. ¿Quién te ha perdido? Ah. Que vas con remito. Pues me hubo el te de talgando, ¿no? Venga. Vamos a... A nada, porque no está. Claro, es que están todos ahí. ¿Se de pringados? ¿Están todos ahí? ¿A dónde vas a ir a dar los regalos a la gente? Que está todo el mundo en el día de la pesca. Pero por favor, por favor. Son las 6. Pues vamos a ver a Sonia. Ay, tengo que hacerle más con gatitos. Ahora no sé. Ojo, Toby. A ti te mola esto. Espera. ¿Tú quieres así como rarito? No era tú el que te gustaba. Era otro niño entonces. Vale, pues vamos a buscar a la gente. Ya, estos dos vienen corriendo a comer. A ver. Sonia, Sonia, Sonia. Sonia. He visto que estaba por aquí ahora. Si no estaba, ¿no? Aquí está dentro ya. Pues nada, todos a cenar, cracks. No pasa nada. Que todos se ha ido a cenar. ¡Hola, Sonia! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¿No quieres...? Ah, claro, no podemos quedar porque hemos quedado con el otro sub. No te voy a engañar. Me da un poco de miedo. Esto para ti. ¡Claro que sí! A ver, Presley. ¿Tú quieres algo también? Échate un putaco, ¿no? Ah, mira, ya sé lo que podemos hacer. En vez de estar aquí dando regalillos, vamos a ir subiendo puntitos hasta las ocho, que va a pasar rápido, ¿sabes? Venga. Vamos ahí. Hostia, curando mucho, ¿eh? Eso es. Ahí más al centrito. Ah, esa es la buena. Y si lo tiro por el borde, he fallado la última. He fallado la última, no lo puedo creer. Venga, hombre. Échate ahí un par de puntacos. Va, rápido. Va, 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 va. Ah, sí. ¿He fallado la última? Pero, pero, ¿qué me pasa el último dardo? Se me va... Ahora sí. Vale. En un momento, claro que sí. Y si me lo voy sacando de 20 en 20, mejor. Pues, en un par de tiradas tengo ahí los 100, ¿sabes? En un momento. Venga, vamos a ir con la última. Esto, ¿eh? He jugado a los dardos a tope, ¿eh? Me puedo hacer profesional de esto. Pero a quién le importa, ¿sabes? No a nuestro lado. No nos engañemos. Vale, perfecto. No, no, ya está. Quiero salir. Ok. Vale, pues, listo. Muy bien. Pues ahora vamos para afuera. Vamos a ir a prepararnos para la cita. En el puente, en el puente, en el puente. A ver, ¿en qué puente era esto, tío? Me ha dicho en el puente que yo me imagino que será... Mira, el Dr. Su está aquí. Es que ya me está esperando, loco. Es que ya me está esperando. Es que me da miedo. Oye, contigo perdemos muchos puntos, ¿no? Recupérame, aunque sea dos. Oye, ¿y a ti qué te mola, tío, colega? Espera, crack. Te voy a regalar una cosa. Pose tú. Ah, para ti, para siempre. Que esto lo gusta a todo el mundo, ¿eh? Dos puntacos. Vale, venga. Ya daremos más cosas con él. Bueno, a ver. Entonces. Son las siete. Pues es que ya... Es que ya, ¿no? Es que ya nada. Vámonos. Vámonos, que tenemos que llegar a nuestra cita. Mírale, ahí está. Mírale el crack. Ahí nos está esperando. Madre mía, o sea, es que esto es un poco feo. O sea, que... ¿Por qué me dejáis hacer estas cosas? En serio. ¿Por qué me dejáis hacer estas cosas? Si yo, en el fondo, no quería. Si es que sabía lo que iba a pasar. Entre esto y el jeje... Verás la que vamos a ir. Aquí estás. No. En realidad aún no he venido. De hecho, no quiero estar. Te lo digo. ¿A dónde vas? Ven aquí. No quiero. Ya vengo. No sé. Fijo un desmayo. Tenga que llevar a casa. ¿Esto qué es? Fogos artificiales. Tengo fogos artificiales. Anda, yo también en el inventario. No soy una persona romántica. No he tenido muchas citas. Félix me dijo que ves fogos artificiales románticos. Así que he hecho algunos fogos artificiales especialmente para sorprenderte. Si es que esto... ¿Ves? También tengo yo. ¿En serio? ¿También has traído? Resulta que también hago estallar algunos fogos artificiales. Sé que has hecho fogos artificiales para mí. Resulta. ¿En serio? ¡Claro! Podemos... ¿Terminamos así no vamos a empezar? ¿Por qué mis citas con Sonia no son así? Me encantaría fogos artificiales azul y amarillo. Bueno, tengo uno de cada, ¿no? Esto, ¿cómo era? No. Azul. Eh, yo qué sé. Pues, eh... Aquí, aquí... Y... Y aquí. Aquí, 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 aquí y aquí. Y te hago una P de portia. Y te voy a meter uno borado aquí y aquí. Venga, te he hecho una P. ¿Escender fogos? Sí, tampoco. Mira, una P de portia al revés. Mira, si sí que se ven al revés luego a otro lado. Pues te he hecho una B. De portia, ¿vale? ¡Guau! Vaya vista. Sí, ¿verdad? Misión cumplida. Tirando fogos artificiales. Luego desbloqueado. ¿Ya está? ¿Se ha ido? Bueno. Pese que iba a ser peor. Pero... Vale. Bueno. Pues nada. Nada. Le ha dado uno a su casa. ¿Ves? ¿Y vosotros preocupados? Si no había ningún problema. ¿Qué preocupación hay? ¿Una? ¿Se está todo solucionado? ¿Y vosotros preocupados? Yo dejándolo aquí minutos de reserva a... ¿Y vosotros preocupados? ¿Dónde me he ido? ¿Sí? ¿Dónde he ido? Pues nada. Oye, por cierto. ¿Cómo estás? ¿No vienes por aquí? Toma, crack. ¿Este que vienes por aquí? ¡Hello, crack! Te has llevado un cubo. Pa' ti, pa' siempre. Claro que sí. Venga, todos contentos. Pues nada. Emily, tú te has llevado un saludito. Eso es. Ya está. Un pila, papel, tijazo. Mucho no hacemos pila, papel, tijera. ¡Tijera! ¡Toma! Otra tijera. Eh, no. Ya no te cuadra, ¿no? Venga, un papel. Una piedra. ¡Ay, te he pillado, te he pillado! ¡Van dos, van dos, van dos, van dos, van dos! ¡Un papel! ¡Oh, qué mamona! Pues me ha dicho la verdad. Pues un papel. ¡Otro papel! Ahora me vas a sacar tijera, así que te saco piedra. ¡Ah! ¡Por qué! Brillante, genial. Pues damos otro punto, al menos, ¿no? ¡Asquerosa! De verdad, como el mensaje que estoy con suena. ¡Bueno, vamos a ver! Que nos vamos. Lo que vamos a ver es que nos vamos. Así. Por tope. Sin más. Vamos a dejar esto aquí. Me estoy yendo, que lo sepáis. Estoy dejando. Le meto con la lechuva. Le meto con la lechuva. Y esto. Y esto. Lo estoy dejando ya, ¿eh? No os habéis dado cuenta, pero en realidad me estoy yendo. O sea, es que a punto de ir. A ver, ¿no? Vamos a interactuar. Hablando de interactuar. Pero, 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 ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? No puedo ir. Espérate. Espérate. O sea, pero, pero ¿qué hago con mi vida últimamente? Espérate, que lo mismo sí que me voy a ir. Espérate, que lo mismo sí que me voy a ir. En tres. Dos. Uno. Ah, no, pues espera, aguanta. A ver. ¿Qué? ¿Qué te iba a decir yo? Así, así, entre tú y yo. Que tú y yo podemos interactuar, ¿no? Pues, a ver, besito de buenas noches. Ala. Adiós.